Esta reunión de la Región Metropolitana Norte es muy bueno poder trabajar en equipo, escucharnos entre nosotros, y hoy haber reunido a los equipos de salud es muy importante. Contar las experiencias, las ideas, las mejoras que estamos haciendo, cómo nos estamos preparando ahora para darle batalla a este enemigo invisible es central. Me parece que es muy importante que el vecino nos vea unidos. Los secretarios de salud de todos los municipios de la Región Metropolitana se vienen reuniendo habitualmente, creíamos conveniente. Luego de la reunión con el Presidente en Olivos, plantear una reunión en este marco, que es una región que tiene muchos años de trabajo conjunto, y en este caso nos tiene que unir esta crisis sanitaria para poder enfrentarla de manera mancomunada. Muy productiva la reunión, realmente en la Región Quinta de Salud, que es la que pertenecemos, los municipios aportan un sistema de salud muy importante para este gran desafío que se nos presenta. Articular todas las acciones necesarias, poner nuestro sistema de salud que tiene cada municipio a disposición del distrito vecino. Es una muy buena reunión, establecimos además una comunicación con el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, con Santiago Cafiero, y pudimos hablar en conferencia y delinearle los temas más importantes de lo que tenía que ver con la cuestión sanitaria. Está muy organizado para que las cosas salgan bien.